Bueno, ante el llamado ayer de las autoridades municipales, inclusive también de las autoridades ministeriales, tanto de educación como de desarrollo, acudimos a tomar muestras de la comida, también se tomó muestras del agua, y por supuesto se realizó la atención de los chicos y de las personas también adultas en el centro de salud. 22 personas fueron asistidas. Teniendo en cuenta que todos los estudios llevan un tiempo, seguramente vamos a tener resultados parciales, pero el lapsus siempre son 7 días, para las dos cosas. ¿Cuál era el cuadro de los chicos generales que predominaba? Bueno, es una gastroenteritis, algunos enteritis, otros vómitos. En general su estado clínico es bueno, pero con este tipo de patología.